Hola chicos, hoy tengo otro producto impresionante para mostrarles. Es un cuenco tibitano auténtico y artesanal hecho por una compañía llamada Silent Mind. Y realmente he disfrutado los efectos que ha tenido en mi práctica de meditación y también en mi estado general de ánimo. Mírenlo aquí. Originalmente compré esto porque mi agenda es un poco apretada ahora. Me ha sentido un poco abrumada, así que necesitaba algo que me ayudara a relajarme. No quería tomar ningún suplemento, ni nada por el estilo. Quería tomar una vía más natural. Un amigo mío que es practicante de yoga me dijo que los cuencos tibitanos son una gran forma de relajación, así que decidí intentarlo. Ya sé lo que me vas a preguntar. ¿Por qué este cuenco tibitano en particular? Bueno, soy nueva en el tema del cuenco tibetano, así que sabía que quería algo que fuera fácil de tocar y sinceramente también quería algo que fuera a verse bien a mi casa. Entonces, hice mi investigación en línea y descubrí que los cuencos tibitanos de Silent Mind obtienen realmente excelentes críticas. Y tal vez igual de importantes es que se ven increíbles. Míralo rápidamente. Mirando de cerca puedes ver que es original. Es obvio que se necesita mucha habilidad y atención para hacer esto. De acuerdo con el sitio web de Silent Mind, cada cuenco tibetano se prueba para asegurarse de que se ve y suena tal y como debería ser. Y realmente se puede ver cuando se mira de cerca. He estado usando esto por un par de semanas y una cosa interesante que descubrí es que los beneficios realmente duran mucho más que el sonido real. Después de pasar un tiempo con mi cuenco, definitivamente me resulta mucho más fácil concentrarme en el trabajo del día. Realmente ayuda a enfocar tu mente para que puedas realizar cualquier tarea que tienes en tu agenda. Aparentemente, lo que está sucediendo en realidad es que las ondas vibratorias del cuenco tibetano realmente ayudan a restablecer tus ondas cerebrales. No sé mucho sobre la verdadera sienta de esto, pero definitivamente puedo decirte que realmente funciona. Es súper calmante y te pone en este estado de ánimo súper positivo. Simplemente relaja la energía general que sientes a tu alrededor. También descubrí que es la forma perfecta de marcar el comienzo y el final de mi sesión de meditación diaria. Es como un atajo para entrar en la zona. Otra cosa que me encantó de este cuenco en particular es que es compacto, por lo que es muy fácil viajar con él. Probablemente probaré uno de los más grandes pronto. El percutor también tiene un diseño especial exclusivo de Silent Mind, lo que lo hace súper fácil de tocar. Escucha el sonido. Puedes escuchar lo puro y claro que es. También sorprendentemente fuerte a pesar de pequeño tamaño, que es otra caracterista realmente agradable. Por último, el equipo de atención al cliente de Silent Mind fue súper útil y genial al ayudarme a restaurar mi pedido. Además, debo decir que teniendo en cuenta que estos cuencos provienen directamente de Nepal, sus costos de envío en todo el mundo son increíblemente asequibles y llegó muy rápido. Así que allí lo tienen chicos. Este es un objeto hermoso e increíblemente funcional que realmente tendrá un efecto positivo en tu vida diaria. Te recomiendo que lo pruebes. De hecho, acabo de pedir otro para uno de mis compañeros de trabajo y creo que va a ser un regalo realmente agradable. Algo realmente inspirador. Ah, antes de irme, no olvides descargar la aplicación Silent Mind. Está en inglés y tiene muchas funciones útiles que realmente te ayudarán cuando comiences a usar tu cuenco. Esto te ahorrará mucho tiempo. Ok, gracias por ver chicos y espero que todos disfruten tus nuevos cuencos tibetanos de Silent Mind, tanto como yo he disfrutado el mío.